hola amigos bienvenidos a divulgación total hoy es 15 de diciembre del 2021 momento que estamos grabando este vídeo y vamos a repasar algunas de las cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas si bien es cierto hay varias cosas ocurriendo no hay mucho realmente resaltante así que vamos a dedicarnos primero a hablar de esta asociación entre tmtg el trump media en technology group la compañía de medios y tecnología de el presidente trump y la plataforma de vídeos rambo el 14 de diciembre del 2021 la compañía de medios y tecnología del presidente trump anunció oficialmente su sociedad con la plataforma de vídeo rambo en una nota de prensa dijeron lo siguiente la corporación tmtg anunció hoy que ha celebrado un amplio acuerdo de tecnología y servicios en la nube los servicios de cloud cloud services con rambo incorporated como parte de la sociedad rambo distribuirá vídeo y transmisión también de vídeos para truth social la red social del presidente trump que va a formar parte de esta corporación trump media and technology group tmtg y rambo también están en negociaciones dice exclusivas para que rambo proporciona infraestructura y servicios de distribución de vídeo para otro producto que la compañía del presidente trump piensa lanzar es un es una aparentemente un servicio de vídeo on demand es decir algo así tipo netflix no sería por suscripción pagada no esto se va a llamar tmtg plus o tmtg más no el presidente donald trump también presidente de tmtg comentó como parte de nuestra misión tmtg continúa dice alienándose con los proveedores de servicios que no discriminen contra la ideología política por lo tanto he seleccionado a rambo cloud para que sirva como en la columna vertebral crítica para la infraestructura de tmtg tmtg ya ha lanzado truth social en la nube de rambo en rambo cloud sólo para invitados aparentemente ya han hecho un lanzamiento de prueba no o un lanzamiento beta como le llaman y ese lanzamiento beta de prueba inicial quiere decir no ha sido excelente eeuu está listo para truth social dijo el presidente trump y para el fin de la cultura de la cancelación y por su parte el fundador y director también de la compañía rambo chris pavlovsky dijo que rambo se complace en proporcionar tecnología y servicios de cloud servicios en la nube para tmtg continuamos dijo construyendo la infraestructura para ofrecer una internet libre abierta y neutral rambo fue diseñado para para ser inmune a la cultura de la cancelación y estamos a la vanguardia de un movimiento que cree que todos se benefician del acceso a una plataforma neutral que alberga ideas y opiniones diversas y bueno al final de la nota de prensa dice que rambo es una plataforma de distribución de vídeo neutral de alto crecimiento rambo las ha creado rieles e infraestructura independiente que están diseñados para ser inmunes a la cultura de la cancelación la misión de rambo es restaurar la internet a sus raíces protegiendo una internet libre y abierta rambo anunció también recientemente la ejecución de un acuerdo de combinación de negocios definitivo con la corporación cfvi esta compañía se llama cfacquisition corporation vea el anuncio aquí bueno que hay un link en donde nos envían a un blog un artículo publicado en el blog de la corporación rambo que va a comenzar a lanzar el que va a en realidad a unirse también con esta compañía cfvi y de esta manera rambo va a pasar a ser una compañía pública ya no sólo privada y a través de cfvi y están recolectando fondos y de esta manera va a comenzar a comercializar acciones en la bolsa de valores de nueva york esto esto pues es algo importante también tal cual está haciendo tmtg no la compañía del presidente trump también ya tiene asegurado a miles de millones de dólares en financiamiento de grupos de inversionistas que aparentemente están apostando bastante a que esta compañía va a ser un éxito porque están digamos arriesgando bastante capital exactamente lo mismo ha hecho rambo con esta otra compañía que se llama cfacquisition si mal no recuerdo los anuncios que hemos visto en la prensa indican que ya han recolectado 400 millones de dólares así que esto es una batalla frontal el hecho de que el presidente trump con su corporación tmtg haya elegido a rambo como digamos la competencia directa de su compañía contra youtube es algo pues interesante por por lo menos no o curioso por decir lo menos también podemos decir esto vamos a ver al final cómo acaba esta es una gran competencia para las grandes compañías tecnológicas que hasta ahora tenían digamos el control casi por completo de los lugares en donde está la mayoría de la gente del planeta hablemos de twitter facebook y youtube específicamente no google con youtube son las dos redes sociales y la plataforma de vídeo más usadas en todo el planeta y con mayor financiamiento también deberíamos decir vamos a ver cómo se desarrolla esta batalla comercial considerando la gran cantidad de seguidores que tiene el presidente trump no sólo en los estados unidos sino también fuera de los estados unidos imaginamos que esto va a ser un éxito rotundo un éxito digamos de la noche a la mañana veremos cómo realmente funciona no veremos si realmente rambo está en la capacidad de digamos soportar la gran cantidad también de usuarios que aparentemente van a inundar sus servidores aunque sin embargo hasta el momento hemos visto que funciona de manera digamos correcta sin mayores problemas como ustedes sabrán divulgación total está en rambo también desde hace aproximadamente un año el primer vídeo que publicamos fue el 15 de noviembre del 2020 justamente hace exactamente un año coincidencia de la grabación de este vídeo y hasta el momento hemos notado que aparentemente respetan la libertad de expresión la mayoría de vídeos que hemos publicado en rambo están sin ningún tipo de censura no nos han limitado absolutamente nada podemos utilizar las palabras que queramos no tenemos que estar utilizando palabras en código como en youtube y nos parece hasta el momento una buena alternativa vamos a ver como dije cómo se desarrollan al final las cosas y ese anuncio que hizo rambo de su unión con esta compañía cfbi no cfbi para comenzar a comercializar acciones de rambo en la bolsa de valores de nueva york en nasdaq específicamente en esa lista fue hecha el día primero de diciembre del 2021 esto fue publicado incluso en una nota de prensa como les decía en este artículo en el blog de rambo esto realmente es algo importante como dice la nota de prensa aquí rambo tuvo un tremendo crecimiento de un promedio de 1.6 millones de usuarios activos al mes en el tercer trimestre del 2020 a un récord de 36 millones de usuarios activos promedio en el tercer trimestre del 2021 es decir en un año crecieron de 1.6 millones de usuarios activos a 36 millones obviamente esto ocurrió en el tercer trimestre del 2020 porque porque como ustedes recordarán en ese trimestre específicamente en octubre especialmente en octubre del 2020 justo unas semanas antes de las elecciones en los estados unidos hubo pues lo que se conoció como una gran purga a comienzos del 2020 ya habían estado eliminando ciertos usuarios de youtube pero si mal no recuerdo a mitad de año empezó la purga en twitter y luego alrededor de octubre creo que fue otra purga gran purga sobre todo en youtube en donde vimos muchos canales que nosotros seguíamos siendo eliminados y a raíz de eso mucha gente comenzó a buscar alternativas una de esas alternativas fue Rambo y hemos podido comprobar en estos últimos 12 meses que verdaderamente parece que respetan la libertad de expresión por lo menos hasta ahora dice acá también la nota de prensa que en agosto del 2021 tuvieron 44 millones de usuarios activos y la actividad de los usuarios creció 44 veces desde el segundo trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2021 a 8 mil millones de minutos vistos por mes la transacción de combinación o unión de Rambo con CFBI se espera que proporciona aproximadamente como les decía 400 millones de dólares de recaudación de inversión para Rambo así que esto incluye dice 100 millones de dólares del acuerdo de unión a 10 dólares por cada acción y 300 millones de dólares en efectivo mantenidos en una cuenta de CFBI y aparentemente durante una entrevista que le hizo María Bartiromo como en Fox News a Chris Pavlosky ya se estaba esto fue si no me equivoco el 3 de diciembre o algo así no tengo exactamente la fecha ya se estaba anunciando que antes de que entrara al mercado ya estaban las acciones de Rambo aparentemente siendo como como valor de de pre market como le llaman antes de entrar al mercado ya estaban como alrededor de 30 dólares aparentemente lo que estaba la gente esto demuestra el interés de la gente por invertir en estas compañías que en realidad su mayor atracción para los inversionistas es que van a tener muchos muchos usuarios y obviamente al tener más usuarios su utilidad sus ganancias se van a ver incrementadas de manera muy grande y esto obviamente es lo que quieren los inversionistas porque los inversionistas no se fijan en tanto en política o de o qué es lo que dice sino en los resultados en números si una compañía tiene muchas ganancias mucha utilidad pues ahí están los inversionistas comprando las acciones ahora con respecto a Telegram nosotros como sabrán ustedes estamos también en Telegram es posiblemente una de las redes sociales que más estemos usando en los últimos meses y en las últimas semanas especialmente porque por la facilidad de uso que tiene y además porque nos permite también publicar lo que sea no no nos están poniendo advertencias o etiquetas de que algún tipo de contenido puede ser nocivo para los usuarios o ese tipo de cosas no tenemos libertad de hablar de lo que sea el problema con Telegram es que número uno realmente pues no es una red social Telegram es más bien algo así como un Whatsapp no es como la aplicación Whatsapp es una aplicación de mensajería en realidad no es una red social los usuarios tienen la posibilidad de crear un canal público no al cual otros usuarios se pueden suscribir que es lo que hemos hecho pero no funciona realmente como red social pues no los mensajes de un canal no son promovidos a todos los usuarios de Telegram así que esto no es una red social es solamente un sistema de mensajería y si le han agregado muchas herramientas interesantes pero no se compara por ejemplo pues con algo como Twitter ¿no? en donde si hubieran algoritmos que respetaran verdaderamente la libertad de expresión cualquier usuario debería ser promovido en base a la calidad de sus publicaciones ¿no? pero eso no ocurre con Telegram eh Pavel Durov el CEO o presidente ejecutivo de Telegram publicó este mensaje hace unos días también hace pocos días ahora en diciembre del 2021 y dijo lo siguiente ¿no? dijo que Telegram es la aplicación móvil de más rápido crecimiento en el 2021 también ¿no? liderando el top breakout chart de este año hecho por una compañía que se llama Apani esto significa que la cantidad de usuarios activos en Telegram aumentó más rápido que en cualquier otra aplicación móvil del mundo como les dije ¿por qué? porque respetan la libertad de expresión y además siempre dicen que los mensajes son encriptados y que no están tomando ni compartiendo absolutamente ninguna información de los usuarios ¿no? no venden la información de los usuarios como pueden hacer otras aplicaciones u otras compañías como Facebook ¿no? el 2021 dice Pavel Durov será recordado como el año en que la gente se cansó de ser irrespetada por corporaciones codiciosas y eligió la privacidad y la coherencia de Telegram y sin embargo tenemos mucho más reservado para ti gracias por unirte a Telegram en un inicio y emprender este increíble viaje con nosotros como les decía Telegram está muy bien porque respeta la libertad de expresión pero no es en sí una red social es solo una aplicación de mensajería de texto ¿no? entonces como les decía también el primer problema es ese no promueve a los usuarios o a los canales con otros usuarios fuera de el canal ¿no? para uno ver lo que un canal publica uno tiene que suscribirse a ese canal y número dos además el otro problema que tiene es que no digamos hay al ser una plataforma libre de verdad no hay ningún tipo de confirmación de que alguien que cree un canal es verdaderamente esa persona salvo que esa persona sea una persona pública con muchos seguidores y confirme en alguna entrevista por algún otro medio o en alguna otra red social que sea verificada y que sea de verdad su red social desde hace mucho tiempo ¿no? entonces hemos visto en Telegram multiplicarse una cantidad inmensa de canales en Telegram que se hacen pasar o se ponen el nombre de cualquier figura pública de cualquier político de cualquier militar y mucha gente cae en la mentira de creer que esos esos canales son efectivamente quien dicen ser ¿no? y lamentablemente no es así pues esos canales que se hacen pasar por ciertos personajes no necesariamente son esos personajes tanto así que incluso hay muchos canales de personajes públicos o celebridades incluso que hace tiempo fallecieron y están allí publicando cosas ¿no? hasta el momento los únicos canales que hemos visto que son verdaderamente de quien dicen ser y que son personas públicas son por ejemplo los canales de el general Michael Flynn del abogado Sidney Powell también podríamos ver el canal de Donald Trump Jr Donald Trump Jr tiene un canal que él mismo ha confirmado por otros medios que es su canal y así por el estilo hay personajes que tienen canales que ellos mismos han confirmado por otro lado que son sus canales pero cuando se habla de otros personajes por ejemplo como la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca para Donald Trump Kayleigh McEnany ella no tiene canal entre el gran jamás ha confirmado en ningún otro medio que tenga un canal en Telegram así que si ven un canal en Telegram con el nombre de Kayleigh McEnany efectivamente no es confiable mucha gente va a decir si no quiere decir que es seguramente pero no es confiable lo único que podemos hacer es esperar a que esas personas confirmen de verdad que tienen un canal en Telegram y a ver cuál es esos son los problemas con Telegram ahora no sé cómo va a funcionar Truth Social que es la red social del presidente Trump ya veremos cómo funciona ya veremos si de repente permiten hacer algún tipo de confirmación con ciertos personajes y recientemente ya como nota aparte de Telegram recientemente Parler ha estado nuevamente en boca de ciertas personas de ciertos usuarios de internet porque el 7 de diciembre apareció una cuenta en Parler con el nombre de Melania Trump y hasta el momento no se ha podido confirmar si es verdaderamente una cuenta de ella o manejada por su personal o no Praying Medic que es alguien a quien seguimos en Telegram estuvo tratando de obtener información de el personal que trabaja en Parler y lo único que le contestaron a través de correo electrónico es que pronto van a haber grandes anuncios en Parler pero no le quisieron confirmar absolutamente nada sobre la cuenta de Melania Trump que fue creada recientemente el 7 de diciembre del 2021 veremos si de verdad es cuenta de ella o no ahora podría ser que la la compañía misma la ha creado y la ha dejado allí como como en espera porque no tendría sentido que Melania Trump crea una cuenta allí si es que va falta poco para que se lance Truth Social que es la red social del mismo presidente Trump en donde imagino que si va a estar ella esto es un poco confuso ya veremos qué pasa en las próximas semanas con respecto a esto Truth Social supuestamente debería estarse lanzando aproximadamente para febrero o marzo dijeron que en el primer trimestre del 2022 vamos a ver qué tan pronto aparece y bueno con respecto a las redes sociales también podríamos hablar de Gab como ustedes saben nosotros también estamos en Gab Gab.com es el sitio web y esta sí es una red social pero hemos visto que es un poco lenta en el sentido de que a veces tiene problemas con sus sistemas no sé si es debido a la sobrecarga de usuarios que ocurre en ciertos momentos no es siempre o si es que ocurre porque ellos mismos están teniendo problemas no necesariamente por la cantidad de usuarios y para el tipo de información que publicamos realmente no hemos visto que tenga mucho digamos mucha actividad mucha de la gente que seguimos en Telegram está en Gab también pero no hemos visto que haya pues verdaderamente mayor actividad desde fines del 2020 como les decía a partir de octubre noviembre que ocurrieron las elecciones el año pasado hubo una gran migración de usuarios que fueron expulsados tanto de Twitter como de YouTube y estos usuarios acabaron en diferentes sitios muchos de ellos acabaron en Gab como Joe M quien creó pues varios videos el año pasado videos muy interesantes y que a propósito Joe M está inactivo pero tiene su cuenta en Gab es la única cuenta que hemos visto que ha creado Joe M no está aparentemente en Telegram solo está en Gab y aquí hemos visto también que tenemos aquí es uno de los sitios en Gab es una de las redes sociales digamos que en donde hemos visto que hemos tenido menos seguidores aquí tenemos bien pocos seguidores comparados a las otras plataformas en donde estamos tenemos solamente 784 seguidores así que no sé si Gab vaya a seguir funcionando como hasta ahora Gab es totalmente financiado por sus usuarios no tiene anuncios no tiene propaganda la gente que está en Gab usualmente paga o una mensualidad o paga una cantidad al año para ayudar o dona cuando puede y de esa manera todos los meses tienen que estar cubriendo su presupuesto es de esa manera que continúa Gab funcionando con el apoyo de sus usuarios usualmente los usuarios que apoyan pueden si quieren tener una marca o un check de confirmación de que son quienes son esta marquita azul que ven al lado del nombre de nuestro canal de evolución total es el check que confirma que un usuario por ejemplo está apoyando o ha apoyado financieramente a Gab pero esto pues esto es a través de un proceso que se tiene que hacer con ellos pero los usuarios no tienen necesariamente que donar o apoyar cualquier usuario se puede suscribir y usarlo de manera gratuita también no tienen que donar si no quieren o si no pueden Gab no es como Twitter Gab funciona más como es más similar a Facebook podríamos decir su formato es mucho más similar a Facebook y el problema que ha tenido Gab por años es que no le permiten crear una aplicación existía una aplicación para iPhone y Android pero lo sacaron de ambos lugares porque se rehusaron a pues ceder a las presiones de esas compañías para digamos cuidar el contenido que publican sus usuarios ahora esto no quiere decir que permitan ellos publicar cualquier cosa ellos también tienen moderadores que están verificando que la libre expresión se respete pero siempre y cuando se haga dentro de los límites de la legalidad sin publicar cosas ilegales el único problema que tiene Gab hasta el momento que es que bueno aparte de los que ya he mencionado que a veces se pone lento cuando tiene demasiado tráfico el único problema que tiene Gab es que su CEO es a veces muy muy crítico de ciertas cosas que no le gustan con respecto a cómo está el mercado de las plataformas de redes sociales o de las plataformas de video justamente hablando de este tipo de plataformas hace poco Brian Mary compartió este artículo que el CEO o presidente ejecutivo de Gab publicó en el blog que tiene esta plataforma de red social en este artículo Andrew Torba publicado el 2 de diciembre decía Gab no está a la venta porque obviamente él no quiere perder el control total que tiene de su red social porque lo decía porque en este artículo como él dice él se enorgullece de ser una alternativa tecnológica en el espacio tecnológico y piensa que su compañía debería valer muchos miles de millones de dólares considerando cómo es que TMTG y Truth Social y Rumble están haciendo tanto dinero para entrar al stock market o la bolsa de valores este artículo si ustedes lo leyeran se lee pues como un artículo en donde más bien no tanto se enorgullece de su red social sino como que está digamos un poco con envidia de la cantidad de dinero que ve que están recolectando compañías como TMTG y como Rumble también ¿no? entonces ¿por qué despotrica Andrew Torba CEO de GAP o presidente ejecutivo de GAP despotrica de Rumble y de TMTG porque como él mismo dice aquí hace varios meses el denuncio que Trump no quiso unirse a su red social a GAP ¿no? ¿por qué? porque Andrew Torba no quiso ceder a ciertos requisitos que aparentemente según él dice ¿no? el equipo de Trump estaba exigiendo entonces ¿qué es lo que dice Andrew Torba aquí? dice por ejemplo ¿no? espero que los inversionistas de Wall Street que les gusta hacer short sell o los short sellers como le llaman en inglés ¿no? que son las personas como explicamos en un video hace tiempo son las personas que tratan de hacer bajar el precio de una opción para después comprarlas muy baratas y después revenderlas muy caras ¿no? ojalá que no estafen a toda la gente buena que está invirtiendo quiere decir ¿no? en esas plataformas como TMTG o Rumble como siempre lo hacen pero parece dice que la compañía de medios de Trump ya lo está haciendo con este trato multimillonario el cual se reporta va a diluir masivamente a los inversores o a los inversionistas existentes ¿no? entonces menciona el hecho de que estén investigando la unión de la compañía de Donald Trump con esos inversionistas iniciales esas compañías de inversión ¿no? y después también dice ¿no? la otra historia de avaricia menciona viene de la compañía canadiense de video Rumble y todavía dice la llama ¿no? la compañía anti libertad de expresión así dice la cual está recolectando hasta 400 millones de dólares en un trato con otra compañía de inversión ¿no? ya sabemos dice Andrew Torba de reportes anteriores que Rumble cambió sus términos de servicio el día en que Donald Trump se unió a esa plataforma ¿no? ¿para qué? ¿qué cosa fue lo que cambiaron en sus términos de servicio? dice Andrew Torba cambiaron el hecho de que no van a permitir el discurso de odio como le llaman ¿no? y el antisemitismo y Andrew Torba se lanza a decir en otras palabras sus términos de servicio ahora no sólo son iguales a los de las plataformas de las grandes tecnológicas sino que van un paso adelante explícitamente prohibiendo el antisemitismo el cual significa la crítica humor o burla de cualquier cosa que tenga que ver con los judíos y con Israel esto más allá de que mencionen o no el antisemitismo ¿no? esto pues suena como verdadera envidia por parte de Andrew Torba porque él no puede recolectar tantos millones como están recolectando estas compañías ¿no? y más abajo pues continúa despotricando de true social y en fin incluso hasta pareciera pues que estuviera en contra de que se dijera que no se va a permitir el antisemitismo ¿no? y dice en alguna otra parte de su artículo dice ¿por qué no mencionan o en otra publicación creo que fue ¿no? ¿por qué no mencionan también que se debe prohibir el discurso anti-blancos por ejemplo ¿no? que si lo vemos desde el punto de vista de la lógica bueno sí podríamos decir ¿no? porque no ponen otras religiones u otras razas ¿no? por prohibir pero se imaginan ustedes por ejemplo ¿no? pongámonos como ejemplo si el grupo de la compañía de Donald Trump le exigiera a una red social que ponga que que no se permita el discurso anti-blancos por ejemplo ¿no? con todo lo que los medios masivos le han dicho a Trump durante años con la mentira de que es racista podrían comenzar a utilizar ese hecho para también criticarlo y culpar no solo a Trump sino culpar a su compañía y culpar a quien sea que se asocie con su compañía ¿no? digamos que desde el punto de vista de estrategia el agregar esas prohibiciones digamos permite que nadie les diga absolutamente nada de parte de las grandes corporaciones de parte de los políticos incluso ¿no? y que el negocio continúe porque lo más importante es tener un lugar una plataforma tanto de red social como de video en donde efectivamente cualquiera pueda decir lo que quiera desde cualquier punto de vista de ideología política o de independencia política en todo caso ¿no? nadie les va a poder decir nada porque están aplicando las mismas reglas que las grandes corporaciones hacen ahora vamos a ver esto se debería aplicar a todos ¿no? no solamente a las personas que tengan ideologías de derecha sino como dije las personas que tengan ideologías de izquierda o las personas independientes todos deberían poder hablar por igual en cualquier plataforma de red social o de video y eso no está ocurriendo ahora supuestamente truth social y ahora ramble bajo la tutela de tmtg van a permitir que cualquiera pueda expresarse de manera legal obviamente desde cualquier punto de vista ideológico o desde punto de vista independiente eso es lo que se está tratando de hacer Andrew Torba si bien es cierto permite esto en su red social él no quiso cambiar los términos de servicio de su red social él le echa la culpa tanto en este artículo como en otros Andrew Torba le echa la culpa de esto a al equipo de Trump dice así o a la gente que rodea a Trump o incluso más de una vez ha mencionado a Jared Kushner también como su como como la persona que evitó dice Andrew Torba que Donald Trump se uniera a Gab porque exigían ciertos requisitos pero nunca ha confirmado él que requisitos sin embargo en este artículo está hablando de y criticando a Rumble porque Rumble agregó en sus términos de servicio que se prohíbe el discurso de odio y el antisemitismo solo por eso me imagino que Andrew Torba también en Gab no permitiría ninguna ningún tipo de abuso contra ningún ninguna religión podríamos decir no no solamente los judíos sino contra ninguna religión y es más Andrew Torba es súper cristiano y también se jacta de que su red social Gab permite pues a los cristianos expresarse y todo esto pero tampoco no prohíbe a ninguna otra religión vamos a ver qué ocurre con Truth Social supuestamente cualquiera de cualquier religión de cualquier ideología política puede suscribirse a Truth Social y podría opinar o publicar sus puntos de vista ese es el objetivo y ahora desde el punto de vista estratégico también la compañía de medios y tecnología del presidente Donald Trump conociendo ya después de cuatro años cinco años seis años conociendo la manera en que Donald Trump opera ustedes creen que verdaderamente Donald Trump va a permitir que la gente que lo rodea no le deje a él unirse a una red social yo la verdad no lo creo yo pienso que toda la gente que rodea a Trump le puede digamos sugerir cosas y él quizás escuche pero al final él va a hacer como siempre dice Liliana lo que le dé la gana puede escuchar todo tipo de opiniones puede escuchar todo tipo de recomendaciones consejos pero al final hace lo que él piensa que es lo correcto exactamente lo mismo ocurrió durante como recordarán durante su gobierno este grupo este grupo de trabajo que creó para combatir la pandemia del coronavirus tenía personajes de todo tipo como la doctora Berks o el señor Anthony Frauchi y escuchaba de todos pero al final Donald Trump hacía lo que le parecía más correcto no necesariamente lo que le decían entonces no creo yo yo no veo no me imagino que Donald Trump se deje pues mandonear por la gente que lo rodea y que le digan no no te pongas en esta red social porque no te conviene no todas estas decisiones las toma pienso yo él mismo es mi opinión y son decisiones pues de tipo estratégico para que el plan final se ejecute que es el tener una red social que verdaderamente permita que todos hablen sin ningún tipo de censura tanto de derecha como de izquierda independientes libertarios cualquier tipo de personas de cualquier religión aquí no hay nada de que uno u otro no todos eso es lo que han prometido todos van a poder hablar y dar su opinión siempre y cuando sea discurso de libre expresión protegido por la constitución la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos protege el discurso de libre expresión de todas las personas en los Estados Unidos y eso es lo que se quiere lograr y eso es lo que no ocurre en estos momentos con todas las otras plataformas de las grandes tecnológicas entonces este berrinche que hace Andrew Torba me parece pues un poco digamos algo así como envidia lo único que le faltaría decir es por qué ellos hacen tanto dinero y yo no por qué Donald Trump no se unió a Gap si le teníamos su cuenta ahí reservada le tenían su cuenta reservada real Donald Trump está ahí y estaba copiando todo lo que Donald Trump publicaba en otros lados pero bueno así son las cosas y así además el presidente Trump puede tener control de esas plataformas si si el presidente Trump no tuviera el control no haría ningún tipo de inversión supuestamente su plan es asegurar que todos puedan hablar lo que quieran como dije entonces si no tiene el control de cualquier corporación que forme parte de su grupo de medios y tecnología no va a poder controlar la libertad de expresión y eso es lo que aparentemente está planeando ya veremos qué pasa y ya veremos qué ocurre con las otras plataformas no sé si Gap va a poder sobrevivir a lo que va a significar Truth Social o Ramble o todas las otras plataformas que vayan a formar parte de TMTG no sabemos tampoco si Twitter YouTube y Facebook van a poder sobrevivir a la aparición de Truth Social ¿no? la compañía del presidente Trump tiene muy muy buenas muy buen prospecto digamos ¿no? tanto por el lado de las inversiones como por el lado de la cantidad de usuarios que va a estar presente allí y a medida que se compruebe que verdaderamente protegen la libertad de expresión y cualquiera puede publicar lo que quiera su opinión es posible que las otras plataformas de redes sociales vayan muriendo lentamente ¿no? no solamente por el lado de los usuarios sino posiblemente también por el lado financiero porque si pierden tráfico si pierden usuarios si pierden tráfico de usuarios activos el mercado ¿no? la bolsa de valores lo va a tomar en cuenta y los inversionistas van a comenzar a vender esas acciones y eso puede hacer que esas corporaciones caigan de manera financiera y cuando no valgan ni medio centavo sería increíble que en ese momento TMTG la compañía de Trump se comprara el control a través de la bolsa de valores tanto de Twitter como de YouTube o Facebook incorporada todas esas plataformas a su política de verdadera libre expresión imagínense que comprara Twitter y el presidente Trump recuperara su cuenta de Twitter ¿qué pasaría en ese momento? ya veremos qué pasa qué va a pasar con todo eso pero este berrinche de Andrew Torba de Gab también me hace recordar pues el drama que hubo en las semanas pasadas entre Linwood y el general Flynn que en realidad fue Linwood porque el general Flynn nunca dijo nada nunca criticó nada fue Linwood el que empezó a criticar al general Flynn y al respecto pues el Preymedic publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter dijo el ataque al general Flynn tuvo éxito en uno de sus objetivos la creación y división entre los anónimos los anónimos son considerados un objetivo de alto valor y este hecho implica que nuestra comunidad es una fuerza poderosa en la guerra de la información a pesar de ese revés temporal los anónimos tienen en su mayor parte la capacidad de reunirse y eso es lo que ha ocurrido se han reunido y nuevamente están trabajando con el objetivo común de diseminar la información y destruir al estado profundo muchas personas han sido plantadas en nuestro movimiento como durmientes o slippers pretenden estar de nuestro lado pero cuando reciben instrucciones de sus manejadores se vuelven contra nosotros las tácticas que se están usando en el presente es atacar a alguien que tenga una gran audiencia típicamente el objetivo o las palabras del objetivo son retorcidas o se sacan de contexto y de esa manera tratan de hacer lucir o convertir a ese objetivo en un villano debido a que la unidad presenta una gran amenaza para el estado profundo continuaremos viendo esos ataques a la gente de alto perfil dice praying medic seguramente otro ataque ocurrirá en el futuro se refiere pero como dice al final si quieres dejar a una manada de ovejas indefensas considerarías atacar o eliminar al perro que los está cuidando que es el que continuamente advierte al grupo del peligro mientras más sabes dice y bueno sí efectivamente parece que ese tipo de ataques es como lo que ocurrió con el general flint fuera incluso hasta en cierto punto una cosa coordinada como que fue todo hecho así por varias personas y todo fue hecho a la vez fue una cosa que sorprendió a muchos y que si ustedes ven las acusaciones si vieran las acusaciones que se hicieron contra flint pues son o descabelladas o podrían ser fácilmente parte de un berrinche hecho por algún adolescente de etapa escolar como que no tenían sentido con el respeto que me merecen los adolescentes que hay muchos adolescentes de etapa escolar que son muy maduros pero las cosas que se dijeron me parecen pues cosas acusaciones inmaduras porque 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 ora de cierta manera porque no mencionó a jesucristo en su oración porque menciona los siete rayos y al arcángel miguel en fin sobre todo acusaciones que que vienen de una persona que profesa un tipo de religión contra el general flint que profesa otro tipo de religión esto no tiene sentido pues no cada quien lleva su religión o hace sus oraciones como quiera nadie puede venir a insultar a alguien solamente por la manera en que ora o reza y esto de las religiones es una cosa personal cada quien lleva su religión como repito como quiere y en mi caso personal por ejemplo a mí no me importa de qué religión seas lo importante es que seas una buena persona y que estés digamos de acuerdo con nosotros en que hay un enemigo común un enemigo invisible que cada vez se está haciendo más visible cada vez se está exponiendo más y eso es en lo que debemos enfocar no en cómo rezó cómo oró qué palabras usó y y en base a eso también comenzar a acusar cosas como que porque estuvo en cierto negocio en cierta corporación que no tienen tampoco ninguna base o cosas como que los ataques que me hacen tus soldados digitales no me no no me están favoreciendo ese tipo de cosas no tiene sentido y bueno como dije este drama de telenovela espero que haya quedado ahí no más si siguen con lo mismo esas personas no queda más que ignorar porque hay como dijo el general cosas mucho más importantes en las que enfocarse y como dice Kate del canal Kate Awakening en Telegram también como dijo en este mensaje que me llamó mucho la atención mucha gente ese es el problema que hay con mucha gente que digamos como que endiosa a un personaje y comienza a seguirlo de manera fanática y si alguien le da una opinión de ese personaje una opinión en contra o si alguien comienza a hacer preguntas sobre las acciones que ese personaje hizo o tomó las decisiones que tomó los fanáticos inmediatamente comienzan a insultar a defender a su personaje que han endiosado y comienzan a insultar a cualquiera que se atreva a hablar algo en contra o a dudar o hacer preguntas sobre su ídolo y esto de los ídolos también pues como lo hemos dicho muchas veces está de más no no pueden hacer a nadie un ídolo no pueden hacer de nadie un ídolo no pueden poner a nadie en un pedestal lo hemos dicho incontables veces no pongan nunca a nadie en un pedestal ni a Lynn Wood ni a Sidney Powell ni al general Flynn ni a Donald Trump ni a nadie todos son seres humanos todos pueden tener cosas buenas y cosas malas y lo hemos dicho un montón de veces también cuando nos hablan de Trump Trump no es un salvador es alguien que ha hecho muchas cosas con las que estamos de acuerdo pero salvador tampoco un héroe no es no es un avenger tampoco no estamos para esas cosas hay que ver las cosas de manera pragmática y de manera digamos práctica y este mensaje de Kate me llamó mucho la atención y lo voy a leer dice para aquellos de ustedes en el chat que dicen que Trump nos abandonó porque hay mucha gente que parece que se ha tomado la píldora negra Black Pills que Trump nos abandonó nos vendió o que siempre fue parte del cabal dice voy a hacer una predicción sobre ustedes y pueden hacerme saber si me equivoco dice Kate predigo que ustedes nunca han leído los mensajes del grupo 17 o los artículos de devolution o delegación de poderes que son los que escribió Patel Patriot dice Kate aquellos de nosotros que hemos leído uno de estos o ambos todavía tenemos esperanza nadie sabe con certeza en este momento cómo termina todo esto pero mucha gente que dice que Trump nos jugó sucio lo dice como si fuera un hecho las personas que hemos leído las publicaciones del grupo 17 o devolution o delegación de poderes de Patel Patriot tampoco podemos declarar el resultado de lo que va a ocurrir como un hecho o de lo que vaya a ocurrir pero tenemos cierta información que los demás no tienen en lugar dice de alinearse con el fatalismo y el pesimismo háganse un favor y vean uno de estos o ambos siempre me sorprende dice cuando las personas sienten que pueden discutir algo que nunca han investigado ambos requieren una cantidad considerable de tiempo los mensajes del grupo 17 te tomarán un par de meses en leer aproximadamente y apropiadamente además dice devolution es mucho más rápido pero nuevamente esto no quiere decir que aquellos de nosotros que los hemos leído tengamos todas las respuestas pero estamos viendo ciertas posibilidades que otros probablemente no ven el único punto con el que estoy de acuerdo dice Kate es que no deberíamos ver a Trump como nuestro salvador entre comillas y aún así es importante que todos hagamos lo que podamos también para salvarnos ayuda a despertar a otros involúcrate le dice a las personas de Estados Unidos por ejemplo en la junta escolar o tu gobierno local enfrentate a los mandatos tanto de los tapabocas como de la otra basura que están tratando de obligar y enfrentate a la tiranía siempre dice sé una roca pacífica pero inamovible cuando alguien esté intentando presionar contra las libertades que Dios te ha dado si todos hacemos estas cosas no importará mucho cuál sea la verdad sobre Trump ya habremos hecho lo que pudimos y me pareció muy sabio su consejo y bueno esto es lo último que teníamos por compartir con ustedes muchas gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo vídeo no me queda nada más que decir será hasta entonces y cambio y fuera un saludo un saludo un saludo un saludo que se me